Hola mi gente linda y hermosa, aquí les traigo un nuevo video y pues espero que les guste para muchos guatemaltecos y pues no voy a decir que todos porque no todos somos de aldea, ¿no? Pero los que somos de aldea sabemos y llamamos estas cosas, potreros, guatales, de todo lo que se trata de esto y pues sí, aquí estamos recogiendo semillas de aceituna y no son de las aceitunas que van en las ensaladas No señor, estas aceitunas se usan para hacer jabón casero, sí, jabón para lavar la ropa, incluso para quitarte la caspa porque sí, es muy bueno, ahorita van a ver los colguejes que están allí, esos meros, esas son las semillas y se caen y uno hay que recogerlas cuando todavía están frescas y se ponen en un tendido a secar con el sol Luego que ya está lista para quebrarse, se quiebran y se pone a cocinar, bueno ese es el proceso y más Ahorita les voy a traer una cocina hermosa que a mí me encanta, pues para muchos tal vez dirán que no pero para mí es hermosísima porque no hay nada como cocinar al aire libre y aquí tenemos unos ricos y deliciosos tamales, wow, hirviendo ya listos para comerlos con café, sí